Muy buenas chavales, aquí Parico, bienvenido a mi canal Hoy traigo un nuevo vídeo, esta va a pasar de nuevo a la sección de mazos competitivos Y me diré, Parico, te estás dando esta sección, luego no te vas a quedar Pues sí, pero es que lo de que haya un cambio de meta abre una opción brutal a mil mazos Y de verdad, yo creo que no es justo que os traiga nada más que uno de P.E.K.K.A. o uno de metal Cuando hay tantos que os puedo traer, entonces os voy a traer todos los que voy viendo que son buenos Y se están jugando mucho y están funcionando de verdad Os los traigo y podéis elegir por nosotros mismos Así que le digo un comentario de, wow, Parico, te estás pasando en esta sección Es que cuando no hay mazos, no puedo traer los mazos inventados Y cuando sí hay, pues los traigo Y bueno, hoy nos toca Ballestica Ballestica Aquí ha ganado Ballestica Es muy eficaz, va con cazador, ¿vale? Así que si no lo tenéis a nivel, quizás no os sirva A nivel 3 os puede servir, a nivel 2 ya no, eh Al mínimo a nivel 3, 4, yo lo tengo en 4, así que perfecto Y bueno, de generación solamente tiene el tronco, así que bastante guay Es un ciclado muy rápido de 3.1 Tiene bola de fuego tronco, así que Contra los tríos va Canerita en rama Y bueno, vamos a enseñarlo Lo que me gusta de esta Ballestica mucho Es que el cazador En los matchups contra, por ejemplo Gigante Se come el Gigante tan fácil Que realmente no parece counter tanto el Gigante de la Ballesta Es un poco, pero no tanto Y bueno, vamos 3-0, vamos a seguir jugando Estas partiditas Buena suerte Amigo Spartacus Y bueno, tenemos Ballesta, tenemos golen de hielo Así que empezaremos con un golen de hielo adelantadito Adelante ahí, Coco Ahí vamos Y ahora tengo a Ballesta lista Está liquidando, así que Ponemos la Ballesta No sabe qué hacer, está dudando Buah, ha liquidado otra delisilla Buah, ahí tira el Mega Vero RIP Bueno, vale Ahí el cambio que ha hecho Le va a servir, pero Aún con eso, ¿sabes? O sea A ver El Mega Caballero Es verdad que se va a cargar Ahí está, seguro Vale Por muy, muy, muy poco se lo ha cargado Pero se lo ha cargado Una pena Así Fijaros que Tirando mal el Mega Caballero Le ha salido bastante decente Contra el Mega Caballero Hay que posicionar muy bien El El cazador, básicamente Hay que tirar el tronco un poquito tarde He dudado Digo, he tirado el tronco bien Para matar al Montapuerco Pero al tirar la boita de hielo Me he liado Y he tirado el tronco un poco tarde Vale Bueno Eso no es El mayor de mi problema Simplemente Tiraremos un Mega Vero encima Y luego No, no, pero no Mejor un Goben de Hielo Y la Ballesta, rápidamente Él tiene el Mega Caballero Además, si no tiene tiempo No, tiene tiempo Perfecto Suponía que no tendría suficiente el Isil Creo que lo he tirado un poco mal Sí, lo he tirado un poquito mal Quería un Geralt Lo he tirado muy cerca Que Mal jugado por mi parte Pero Es lo que hay Vale Vamos a tirar una Guardia aquí Ahí lo he tirado Muy de lado Buf Casi le pega Quería lo justo encima Pero bueno No tiene suerte que han muerto Simplemente rápido todo Así que bien Las Guardias con los de Pirro Mueren Pero el Mega Pierro Está acabando con todo Y ojo al Mega Pierro Si me da Pierro Pues pega un golpe todavía Uno Ahí vamos Perfecto Ya tenemos la Torre A tres bolas y un tronco Así que con calma Podemos hasta cambiar el Torre Por el Dillero Atrás de todo Y el Cazador listo Pues se tira a Monta No parece que se tira a Monta Si tiramos Ballesta Y a ver que hace Uh Viene Curioso Vale Cazador aquí Chega se tira al Cazador Mega Pierro Ala y eso Eso no lo esperaba Estamos defendiendo Ballesta Un poquito Y tenemos el tronco listo Para ese barril Sin problema Y ese Como se llame eso No se pone tan por ningún problema Es infernal Es infernal Cazador listo Para esa Baja del Pirro Ahí congelamos Bien Ahí Tenía que intentar defender Un poquito El lado de la izquierda Más que defender La derecha Vamos así Matamos a la derecha entera Y vamos a matar Las dos torres muy tocadas Lo menos que no hemos tirado Todavía ninguna Tenemos que intentar Estirarla Ya de ya Ahora Este es el momento Este es el momento Confío Confío en mis En mi Ballesta Ahí va Uf Vale Rápidamente Una bolita de hielo Vamos Vamos ahí Ballesta Vamos Ballesta La Ballesta acaba La Ballesta acaba La Ballesta acaba Pim pam Pim pam Acabo Bien Vale Al final Se ha atascado un poquito Porque Hemos cambiado de torre Pero bueno Tenemos la torre Mundo K También así Estaba bien Nos ponemos 4-0 Bien Bastante simple Este mazo Me parece De los A mi Hay de los que Me han empezado Un desafío Hay de los que Me parece Llego a 12 En revolución Con la otra La verdad Bastante Bastante eficaz No sé No sé por qué Pero También Estaba acostumbrado A jugar Morceo También Que Las mazas De ciegue Estas Se me dan bien Vale Venga Ha puesto Caballel De otro lado Así que Ahí está Vale Ahí Se carga La Ballesta Vamos Uf Cuanto Ballero Maldito Mega Pirro ¿No? O sea Ese Mega Pirro Me da sea Bueno Pues aquí Me ha fastidiado Bastante Ahí Menos más Que la La torre La pega Mega Pirro Pues al final No le he hecho Nada de daño Y él me va a hacer Un poquito Vaya Venga amigo Cazado Hazle daño Anda La Yero Ya no pega Ningún Cazado Mete Último Venga Cazado Bien Vale Bueno Tiene mortero Eso es Acentro Problemático Porque Fijaros Ponerle el caballero A la cazada No es una buena idea Pues fijaros El daño Que le ha hecho En el momento Yero De Mega Pirro Ballesta Es una buena opción No tiene mortero Para defender La Ballesta Y él tiene Mega Pirro Ahora Pero claro Tiene que tener Más cosas Antes Ahora por ejemplo Ahí está Oh que bien Ese tronco Ha sido buenísimo No lo digo Porque le he tirado yo Sino porque Le ha dado también A la arquera Qué pena Esas arqueras Que se han cargado Competida Ballesta Para nada Además Para mí Porque claro No me ha servido nada Pues tenemos que Tener cazado aquí Y no me gusta Porque otra vez Camos mucho daño Pues nos está haciendo Bastante mal de partida Y no sé Qué hacer ahora mismo Estoy dudando Y no caigo ahora mismo Venga Por favor Que no pega más Vamos Otro Bien Uff Me se ha pegado Otro Menos más que no Caigo otra vez al lado No se caigo Va a desaparecer Fijaros que El cazador De dos golpes Deja a uno de vida El caballero Lo cual Hoy me nos viene Bastante bien Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Como entramos en por dos Tiramos la ballesta Que tenemos la bola de fuego Lista para los bárbaros ¿Vale? Entonces Tiraremos bola de fuego Si podemos Ahí viene Mira Fijaros 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 Maravillosa No Siguiente nivel He pensado mucho Lo que hacer Y al final Casi lo tiro tarde Y ahora tenemos Para hacer Lo mismo Uy Vaya Eso No me lo esperaba Mucho Vaya He comido Una Muy fea Bola de fuego Que no me gusta nada Ahí tenía Este tronco Antes Vale Pues ojo Con la bola de fuego Esto Esto Muy tarde No hay ninguna Carta de seccionada Estoy liándome Estoy liándome Estoy liándome Estoy liando muchísimo Estoy liando muchísimo Y vamos a parar la partida Por eso Empezó a liarme No tenía cartas de seccionada Estaba dando la tira de cartas Y no se tiraba Porque no tenía nada de seccionada Y yo creo que esto No es partida todavía Pero Puff Me ha pasado A tener una partida muy controlada A tener una partida Muy descontrolada Ay Que le ha pegado la torre El mortero No No sé que le ha pegado la torre Pero bueno Así la partida Ha sido un lío mío Total Un lío mío total Al final Le he dejado Un cúmulo de trapas Encima de la ballesta Y evidentemente Me ha tirado guarda de fuego Muy tonto Con lo bien que Le cambiamos el ciclo Nosotros para poder tirarle Una muy buena bola de fuego Él nos hizo lo mismo Solo que nosotros No sabemos que podemos responder A esto Me quedé 20 minutos Dudo de me retirar Cazado a otra Que bueno No suele ser una locura Porque Suele ir bien Contra casi todo Digamos que A no ser que me tirara un hechizo Con algo Un hechizo Un cohete O así Pero ni siquiera Bola de fuego No ha faltado demasiado Me tirara bien Ahora Vamos a tirar aquí Un guardia Y aquí no Ahí está Ahora Perfecto Ahí Ahora ballesta Pues Me ha salido genial Creo yo Bueno No tanto Porque me voy a tirar eso Así tampoco Muy mal ¿Vale? Y más Me ha salido El maravilloso Cazado Va a reventar Al Bonito gigante Ahí no Porque No lo revienta Porque Porque el maldito Mago de hielo Lo resetea tantas veces Bueno Mucho daño por lo menos El Mago de hielo Lo resetea tantas veces Cazado es que como pega tan lento No ha llegado a pegar El segundo golpe O el tercero En condiciones Y al final Seguimos con Menos Bien Antorra que es Bueno Y tiene Gigante con veneno Digamos que esto es Buen machas para él Pero tampoco creo que es El fin del mundo Me voy a ver Alejadito por la izquierda Porque le voy a poner Una guardia Muy a la izquierda Por la derecha que diga Guardia muy a la izquierda Perfecto En cuanto a esto Va a gestita Ahora no puede tirar Veneno y gigante Eso es lo que tiene Una a dos Vale bien Tenemos el cazado Aquí Pero no lo tenemos Ahora tenemos Para el buen de hielo Lo que quiero y ahora Cazado un poquito alejado Quizás Por mi parte Sí Un poquito demasiado Diría yo Por mucho que Haga mucho daño En cazado Ya sabéis Cuanto más hace que está Cuanto más daño hace Y al ponerlo tan lejos Pues no me ha servido mucho Bueno ahí Por lo menos Hacemos daño A la torre no No hemos tocado la torre Ni siquiera hacemos daño Ahora vamos a tirar Una bola de fuego Ahí claramente Si quiere Atacarnos Con ataque Pero Yo no le voy a dejar Completamente gratis de ataque Ahí ¿Y por qué he puesto yo Cazado a la izquierda? ¿Te lo he puesto Un poco tonto? Es posible Porque ahora En vez de pegarle Al gigante Encima suya Está pegando en área Lo cual Estúpido Vale Varico Céntrate por favor Que ya lleva Dos seguidas Haciendo el tonto Vale Bueno Esto aquí Con esto Vale No está nada mal Ahora yo puedo tirar Una ballista Vale Quiero tirar La bola de fuego aquí No, no, no No, no Puf Casi me he pegado otra No sé cómo hacer Que llegue la ballista Es imposible O sea No sé Literalmente No encuentro la forma Voy a tirar una defensiva Aquí primero Porque de verdad Es que no encuentro La forma humana De llegar Porque no está tanqueando El mago eléctrico Me pregunto yo En G9 No entiendo nada No entiendo nada Y además es que No hay forma de llegar No hay forma En todo momento Hay mil cosas Que lo paran Todos Y ahora Él tiene que tirar Veneno Y tronco O así Claro Es que si yo tiro Él no está tirando la gente En ningún momento ya Vale Si me está esperando Aquí yo tiro Ahí está Para tirar gigante Antes no lo tira Ahí va Es gigante Luego de tirar Veneno Tira No sé si tiene zapotronco Lo que tenga Vamos Y no me da ningún tipo de opción O sea Fíjalo Aquí es gigante Más o menos Me lo ha cargado bien Porque tenía que estar Puesto y todo A ver si La unidad de atrás sobrevive Pero es que con el veneno Acaba con todo Mira ya Ya he perdido No se puede No se puede No se puede Además tampoco Hemos jugado muy bien Quizás cambia de línea O no haber servido Pero yo creo que no Porque Al final me va a hacer La misma Tira gigante Y veneno Es que mal Con lo bien que me salió Este mazo Y ahora Perdemos una por tonto Y esta Sin más La perdemos Pero bueno La esperanza Lo tengo que Esa vale Esto A ver no entra en tilt Porque sin más No podía hacer mucho No ha sido Buah Que mal Estoy jugando No Bueno Vale Vamos a cambiar de línea Ha tirado un caballero Los mazos con caballero No suelen tener Nada más que caballero Y golen de hierro Como mucho No suelen tener mucho Tanque Vale Va a salir Ya sabéis Si Mariko dice algo Probablemente sea lo contrario Justamente Lo que pase Creo porque La vida es así Maravillosa Bueno Es mucho dañado La torre Si le miramos por ese lado Le hemos hecho dañado La torre El problema Que probablemente No se acaba De la centra Pero bueno Tampoco muchísimo Porque hemos matado Eficiente Si me voy a caballero Así que puede que no Me voy a ir con el birro Y duendes Bueno Ahí tiene me ganas Y tiene night normal Entonces ¿Cómo puedo matar Ambas cosas Sin perder? Creo que primero Hay que ciclar rápido Eso está clarísimo ¿No? Ahora él tiene caballero Así que si lo matamos Con lo del birro Pues me lo diga esto A ver Buah Es que Tiene demasiado No Pues este es un problema Chavales Buah Es cierto Eso Madre mía Pues Vaya problema ¿No? Chavales Pero otro por favor ¿Vale? Ya muere igual Pues vaya problema Chavales Porque La verdad Entre el droga infernal El caballero El mega caballero El monta no me fastidia mucho Pero tampoco es que sea fácil Entonces No podemos atacar Tenemos que quedarnos Mirando Ahora mismo es nuestro objetivo Mirar la partida Y cuando él Tire un mega caballero Lo defendamos Y podamos poner una ballista Entonces ahí ya empezamos A jugar la partida Vuela de fuego ahí O sea Estoy Y haciendo Oh que bien Estaba bastando Que sí Tontamente Que activamente Pero es que No tengo otra vez Él no quiere tirar la Las cosas fuertes Por así decirlo Fijaros Y nada más que se pone A defender ¡Pum! ¡Ha pegado! ¡Qué mala leche! ¿No? Él tiene mega caballero Listo Lo bueno que yo ahora Tengo bastante elixir Y bastante tropa En el campo Entonces bueno Digamos que No está tan mal la cosa ¿No? Veis Ahora esto es lo que yo decía Tiramos un Un El tiro mega He tirado la forma No, no tan mal El tiro mega caballero Muy bueno O sea Una ballista muy buena Porque era el tirar el El mega night Tenía yo todavía Cazados puestos en el campo Entonces gracias a ese cazador Realmente sí que he podido Rápido, rápido, rápido Volita Gracias a ese cazador He podido cargarme Muy fácil al Al mega night Vale Por la tronco ya Bueno, mal que hemos ganado He podido cargarme fácil Al mega night Y gracias a que Teníamos un cazador en el campo ya Y el cazador Con algo de defienda Se carga el mega night muy fácil Pero ya cuando se pelean Pecho contra pecho El pecho contra pecho Cazado hace mucho daño Pero el mega night Hace también mucho daño Entonces no lo mata antes Y bueno, bien Este matchup Era complicado Lo hemos ganado Así que Me siento satisfecho Siento satisfecho Hemos sabido darle la vuelta Un poco a A su defensa perfecta Que tenía Entre nosotros Buah Vaya asco de defensa 5 para defender Tray Y no hace 200 de daño Así no Así no Él me defiende bien El verdugo Verdugo no El cazador Ahora tenemos tronco volumano Así que no No nos supone Un gran problema Tal vez Vale Ya sabemos Sabemos lo que tiene Tiene una especie De zap bait O sea Los bait que diga Pero con Dragón infernal Vale No está mal Yo no veo Que tenga un buen matchup Contra me Tiene un matchup Sin más No vamos a tirar Hace de la vista Por otro lado Ahora Veamos si tiene coheto ¿No? Era con esto Pues se la hemos liado Básicamente Ahí tiene coheto Perfecto Se ha gastado mucho elixir Para nada Se ha gastado 10 elixir Nosotros nos hemos gastado también 10 Pero le hemos quitado Mil de vida a la torre Así que Creo que no sale muy rentable A nosotros Aparte que ahora Podemos empezar con calma Con un cazado de atrás Y no nos puede tirar cohetes Que era lo que yo quería saber Si tiene cohetes Ahora viene el caballero Por la misma línea de cazado Y el cazado Lo va a hacer ¡Cabum! Y se lo va a comer Esto es una bola de fuego clara A la princesa ¿Por qué? Porque no queremos Que aprendes a Una facilidad de atrás tanto O encima Perfecto Le damos también a eso Maravilloso Vale Ahora Él tiene el cohete listo Así que No vamos a tirarle De primera Es un Darle a la bala De primera Le hemos dado Pero cuando ya Tiene que dudar Un ratito ¿Vale? Bueno Bien Decente Ese daño El trauma infernal Me lo voy a comer Porque tiene menos de vida Así que bueno No nos va a hacer nada Es que mil como muchísimo Nada Ni eso 300 Diréis ¿Cómo te equivocas tanto Carito? Y eso Va muy a la derecha ¿Verdad? Esa yo digo Lo estoy viendo En una posición Muy extraña Pues ahora Va a estar así Si me quiere tirar Que cohete Que me lo tire Pero no creo Que le saca Rentable Lo tiramos por la de fuego Además Le damos de nuevo Ahorita de hielo Si él le deja Darme valor Pues mejor Bueno Si le ha salido Bien Diríamos Más bien No le ha salido mal Digámoslo Y él me intenta sacar De ciclo el tronco Pero no me lo puede sacar De ciclo No si yo no No hago algo muy mal Creo yo No la he liado Con la princesa No la he puesto tan atrás Está bien por su parte Vamos a tirar Una bellecita Aquí Perfecto Tira el cohete Pero el cohete Ah bueno Si se mataba Ahí a la vista entera Porque estaba tocado Ya Bola de fuego Al infernal Es de los más rentables Que tenemos en estos momentos Vale Un tronco aquí Sin problema Si te das cuenta Él no nos puede hacer daño A nosotros prácticamente O sea Lo tienen muy difícil Así que por ese lado Estamos muy cubiertos Y otra ballesta Ya de ya Perfecto Y ahora Si tira el cohete Esa ballesta hace daño igualmente Ahí va Está abierta hace daño Perfecto Y como el megapirro toque El megapirro tocó Ya está Y bueno Ha acabado el megapirro Pero aún así Era la bola de fuego Así que era perfecto 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 Me gusta que Ya estamos Contra un cohete También sin ningún problema Sin ningún problema Y bueno Vamos a ver Que tal A ver si seguimos Con esta dinámica Ganadora En desafío Que hemos perdido A seguida Y me he quedado Con un mazo De boca Porque este mazo Me parece buenísimo Y ha sido como Que feo Porque pierdo Una por ser tonto Y otra por Macho tan malísimo Pero bueno Ya Está todo solucionado Amigos No me convence No jet La bola de fuego Y si me convence Vale El tronco Aquí Vale Perfecto Esto porque Ya hemos limpiado Todo me refiero No puedo ser La más jugada del mundo Pero Ahora sí Ahora sí Tiro ahí esta Vale A ver qué hacer A ver qué tiene Bueno He hecho daño Que lo importante He se gastado 5 Yo me he gastado 10 Al final Pero bueno Esos 4 todavía Tengo que dejarla Vale Ahí viene Ahora vendrá Con un minero Supongo Ahí viene el minero No trata Ni tirar tronco Esta vez Pues sí Bueno Pensaba que tanqueaba El ejército La verdad O sea La ejército esa Al final no era así Casi me hace daño Con eso Pero bueno Ahora tiene que defender esto Está muy bien Porque es un contraataque Que me he sacado de la manga Básicamente Además Al acabar de tirar el barril Creo que puedo permitirme Gastarme un tronco ¿No? Vamos a permitirnoslo Vamos a permitirnoslo Eguimos tirando ballesta Y tenemos bastante ventaja En daño en torres Hay que tirar ahora Tirará O los murciélagos Vamos a ir atrás Perfecto Bien Ese es el infernal Por lo mucho que Sí Que mata a la ballesta Pero si no contraataque el infernal Y encima que te la ballesta Hace daño Para mí es una ballesta Con muchos requisitos Ahí viene Le hacemos Le andamos Desde el prehí Por la mano Y con todo esto Limpiamos Bastante bien El buen de hielo Es muy bueno Contra ambas cosas Tanto murciélagos Como el otro Así que Vale Esto de aquí Perfecto 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 Ese verdugo Y bastante daño en torres Rápido Bola 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 Llega Por favor Llega Llego Voy a tirarle una ballesta O defender Como antes Me ha defendido Esto Que va a ser Lo más cómodo Y otra Va a estar así Se está haciendo daño Que hay que tener en cuenta Que no nos está saliendo Tan bien Como podría parecer De primera Pero bueno Nos está saliendo bien Sin más Ahora cosas mejoran La vida Pero yo no me puedo dejar En absoluto Vamos perdugo Bien perdugo limpia todo Y estoy a torres Bien Bueno chavales Bastante sencillo Y ya podéis ver Que aun con las trampas iniciales Este mazo es súper sólido Súper súper sólido En desafío No me tiene ningún problema De ganar Ninguna de las otras partidas Aunque son contra manchas malas Como mi caballero Etcétera Así que bueno Voy a dejar un nuevo mazo Por aquí Mazo muy bueno Si queréis probar otra versión Podéis probar La que tiene En vez de cazador Dragon infernal Que funciona similar A mi cazador No sé Tiene una cosilla Que me gusta Para este mazo Para otros mazos Me gusta muchísimo más La infernal Pero para este El cazador Creo que aporta Una cosa que no puede aportar Nada Que es la Contraba gigante Sobre todo Y nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis chavales Un buen like Que se agradece mucho Y te han estado dando Mucho apoyo En likes Últimamente Así que De verdad Yo me pechito Nada Un saludo Hasta pronto Hasta pronto Un saludo Un saludo